A todos los presentes, a todos los socios e hinchas de Barcelona Sporting Club que están conectados ya por medio de BSC TV con esta rueda de prensa con el entrenador Diego López previo al partido del día de mañana por la Liga Pro ante el Club Deportivo El Macará. Vamos a iniciar con los medios registrados teniendo la primera pregunta con Carolina Ávila de Star Plus. Por favor, recordamos, hacemos silencio. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, profe. ¿Qué juego veremos mañana? Si bien es cierto para usted ha sido quizás un poco más de preparación porque no tuvo dos partidos hablando de la fecha número 4 y número 5, pero ¿qué juego podremos ver mañana de este Barcelona tomando en consideración también que hay un jugador importante en el Macará que es Pons, que es uno de los goleadores y hay otro jugador que también corre mucho por las bandas que es Jean Paul Morales? Buenos días para todos. Mirá, creo que lo que nosotros propongamos se han visto en estos tres partidos. Dos partidos en casa y uno fuera, digo, más o menos, no son siempre distintos, pero la propuesta nuestra ha sido la misma. O sea, no es que ha cambiado. Creo que se hizo un buen partido de entrada, después allá se perdió, más o menos, un poco analizando estos tres partidos que jugamos, porque dos no los pudimos jugar. Que con Independiente de verdad se perdió, pero se jugó un partido importante, donde se demostró lo que es el equipo. O sea, se jugó un buen equipo y fue a jugar de igual a igual. En casa tuvimos un percance. Igual no, por ahí, yo creo que después analizando, y mirá, más te digo, lo vi ayer de nuevo, los primeros minutos tuvimos imprecisos contra Orense. Y después pasó lo que pasó, y ahí yo creo que nosotros nos quedamos un poco desacomodados, que es donde ellos tuvieron dos chances por ahí que patearon al arco, sin respuesta nuestra. Pero creo que después en el segundo tiempo nosotros ajustamos, donde muchas veces para ganar no hay que poner atacantes. Para ganar, en ese momento creíamos que teníamos que poner un mediano, como fue la inclusión de Dixon, y sacamos al Kitu Díaz. Y creo que ahí nos acomodamos mucho más, y después tuvimos, antes de salir a Donny, creo que tuve una chance clara. Y creo que el equipo, hablo de esto porque creo que resaltó las ganas de ganar y las ganas de recuperarse, el carácter, sabiendo que estábamos uno a menos y fuimos al frente, el equipo fue al frente. Hubo una pregunta después del partido que el equipo no había quedado expuesto. ¿Cómo no? Jugamos todo el segundo tiempo en mitad de cancha de Orense. O sea, el equipo quedó expuesto, la defensa nuestra jugó casi todo el tiempo en la mitad de la cancha. Entonces, cuando uno hace, también ustedes a veces hacen preguntas, tienen que analizar las preguntas que van a hacer, porque si no, parece que ustedes vienen a otro partido a veces, con determinadas preguntas. Entonces, yo creo que el análisis técnico, táctico, es distinto al que hacen ustedes. Pero hay cosas que yo creo que se pueden resaltar. Y creo que el equipo fue al frente y jugó con uno menos. También los cambios fueron para mejorar la parte ofensiva, porque creíamos que con cuatro y dos en el medio estábamos bien. Después podíamos atacar con los de afuera y con el polaco, que creo que hizo un partidazo. Después fue el cambio un poco también para darle más fuerza, que entró o bando, creo, con fuerza física. Pero eso es un poco el resumen de nuestros tres partidos. Y nada, como decía, vamos a afrontar un equipo que está armadito, que está bien, está fuerte. Y bueno, nosotros vamos a hacer nuestro partido, obviamente que siempre teniendo en cuenta las características y las cosas importantes que pueda tener el rival. Jugadores buenos, tiene casi todos los equipos, entonces nosotros tenemos que estar atentos, tomar las precauciones, pero después sabemos dónde jugamos y quiénes somos. Entonces, a la pregunta un poco que la alargué bastante, pero te quería decir que sí, que es un buen equipo, pero nosotros fuimos a jugar contra Independiente, que es un equipo que va a pelear arriba, y le fuimos a jugar igual. Entonces yo creo que no tendríamos por qué cambiar, sobre todo la mentalidad. Tiene que ser esa. Hoy tenemos a Macará, repito, con todo respeto, un buen equipo, pero este equipo creo que sabe lo que quiere. Después podemos reenganchar y hablar un poco de que por ahí no se nos dieron los resultados que queríamos en estos tres partidos, pero el rendimiento fue bueno del equipo. Porque, como dije, nosotros quedamos con un jugador menos y el equipo fue al frente igual. O sea, en el segundo tiempo jugó el Barcelona y las chances las tuvimos nosotros. Siempre con un homenero, que muchas veces uno se olvida y dice, sí, por ahí tenía que haber ganado. Sí, teníamos que haber ganado, eso lo sabíamos. Pero después a veces le pasan las cosas y me estoy olvidando que quedamos con dos menos. Capaz que por menos tiempo, pero quedamos con dos jugadores menos. Y esos son errores que nosotros tenemos que evitar, que el año pasado pagamos caros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!